Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a suplicarte a rogarte por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me arrebatara yo sé que tu poder es infinito, eres igual con pobres y con ricos y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches, paso las noches llorando para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a suplicarte Ella se fue y yo quiero morirme Perdónanos Señor y ruega por nosotros Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Gracias por ver el video.